Complicado, darías cualquier cosa por volver a casa en un viaje cómodo, rápido y seguro. Llega la Vuelta en Cabify, la oportunidad de transformar el regreso en un momento para disfrutar. Ahora, en Vuelta y Media, Cabify, la ciudad es tuya. Bueno, sí, sé que tú planeas ir. Ya estamos comunicados con un oyente u oyenta que se va a volver en Cabify esta tarde noche de viernes. Hola. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo te llamás? Me llamo arroba historias de autos en Instagram. Arroba historias de autos en Instagram, bien. ¿Y vos quilombo para inscribirte en el registro civil? Sí, porque de autos no estaba como apellido, pero como nombre no había problema. Bien, bien. Escuchame, pero tenés nombre de pilán. Sí, me llamo Juan. ¿Y qué día naciste, Juan? El 4 de diciembre. 4 de diciembre ya lo tenemos, Juan. Uy, qué pena. ¿Y por qué querés los viajes de Cabify? Eh, tengo, me quebré el codo jugando al tenis, el deporte más violento que hay, ¿no? Entonces, con el codo así no puedo manejar y me muevo a todos lados en Cabify. ¿Pero qué movimiento hiciste para quebrarte un codo? ¿Fue un golpe contra algo? Contra un compañero que es más curpulento que yo. Jocamos en la misma pelota, jugamos gobles, jugamos, me choqué en el aire y perdí el equilibrio, caí haciendo el movimiento que hace Spiderman con el brazo recto contra el piso. Y eso me quebró el radio del codo. Eh, yeso muy lindo. Y la cancha en la que juego no tiene mucho mantenimiento. ¿Y para cuánto tenés con todo este quilomitis? Eh, el yeso me lo sacaron por suerte ayer, pero sigo con el brazo inmovilizado y me duele todo dos semanas más. Dos semanas de yeso más dos semanas de mucho cuidado. ¿Qué feo se ve el brazo cuando le sacan el yeso? Como que perdió su masita muscular, está todo blanquito, como feo, ¿no? Horrible, peludo. ¿Se sigue usando firmar el yeso o eso ya fue? No lo sé. Le pregunté al traumatólogo y los chicos, los niños, tienen yeso de yeso. A mí me pusieron un cabestrillo rígido y vendas, porque no hago boludeces como los niños. Claro, claro. Pero es por eso, me hubiese gustado, no se pudo, pero sí, cuando estaba ahí en la guardia había niños con yeso firmado. ¿Qué era? Te decían, ¿y cómo se saca el yeso? Y con una máquina que cuando hay piel para. A mí me daba muchísima impresión. Miedo, miedo, miedo. Con la manera rudimentaria que se decía, como vos quedé tranquilo, que igual cuando, pero ¿cómo sabe que viene la piel ahí? Porque gritas, porque el niño grita. Si parece de una ferretería la máquina, no parece muy sofisticada. Entre eso y la máquina que usás vos para cortar las maderas, esa que te encanta. No, es una sierra, la que yo vi en funcionamiento, es una sierra, pero hay muchas que disparan un freno cada vez que tocan piel. Eso te voy a decir, porque alguna vez leí, escuché o vi de esas de madera, como que si te agarran el dedo cortan esos, ¿está chequeado? Bueno, en el video sí. Juan, ¿y cómo te bañabas? ¿Con una bolsa en el brazo, el brazo afuera? ¿No te bañaste? Bueno, la axila tenía el olor del calzoncillo de un boxeador, seguro. Pero me robé una bolsa de consorcio del tacho de basura del edificio, que son enormes, y con cinta la hice tamaño tubo, y eso me tapaba del muñón de la mano hasta la axila arriba, y usé un elástico para que no entre agua. Le puse una toalla y me venía muy rápido las últimas tres semanas. Malísimo. Lo peor igual, lo peor es lavar los platos, porque todo se mueve, con un solo brazo. Claro. Esto es lo peor. Y te lo mereces. Te lo mereces, por supuesto, Juan, que te mereces los viajes de Cabify, así que vas a, por lo menos, una preocupación menos. Gracias, Farah. ¿Y te puedo pedir entradas? ¿Para el teatro, el próximo? Para mañana, para Pablito. Bueno, dudas. Estoy buenazo. Mirá cómo ahí lo bolsiqueaste, digamos, que estaba ahí el whipping. La respuesta puede ser no. Pero la estamos llevando toda. Toda, ¿no? Toda, toda. Está bien, está bien. Te vamos, vos no digas nada, pero va a haber una sillita ilegal en un lugar, y vas ahí. No, sí, por supuesto, encantado. Bien, muchas gracias. Te mandamos un beso, Juan, que te mejores del todo. Gracias, súper, gracias. Adiós. Hoy se fueron otros tres viajes de Cabify para la vuelta a casa. ¿Qué estás esperando vos para participar con Cabify? Movete por la ciudad de la manera más cómoda y más segura. Si todavía no viajas con Cabify, descarga la app, carga el código MEVUELVOENCABY y disfruta de un 25% de descuento en tus primeros cinco viajes. Cabify, la ciudad es tuya. Compartinos tu historia y vos podés ser el próximo ganador de un viaje rápido, cómodo y seguro para volver a casa. Por vuelta y media pasó la vuelta en Cabify. La oportunidad de convertir el regreso en un momento para disfrutar. Cabify, más seguridad, mayor calidad y una ciudad a tu alcance. Cabify, la ciudad es tuya.